Flor de la Calera, de Nero Valls, fuerte el aplauso para Stephanie Llorella. Señoras y señores del jurado, público paciente, tenemos que tener una buena noche. En esta oportunidad vengo a representación del Colegio José Ángel de Báser y tengo el honor de repetir a un nuevo ronso. Voy a bailar, voy a bailar. Déjame que te cuente el imenio, déjame que te diga la flor. La memoria de mi señor, que evoca la memoria del viejo puente del río y la que me da. Déjame que te cuente el imenio, ahora que aún me refume el recuerdo. Ahora que aún me refume un sueño del viejo puente del río y la que me da. Así me refume un sueño puente del río y rosa en la cara. Ay, rosa, hay nada, la flor de la canela. Derramaba insuras y azúcar solchaba. Aromas de arquitectura bien, el pecho cubaba. Después que a la alameda me dudó y era el chivo. Por la vereda de la tremenda, al ritmo de su cadera. Recoge la risa de la vista del río y el mejor avanzaba. De la fuerza del río y el mejor avanzaba. Dejame que te cuente el imenio. Ay, fija, 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 fija. Fija, 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 fija. Un sueño, un sueño que vive en el moreno, tu sentimiento. A respirar de la lindura que daña flor y se canela, a todas las cosas y desigualizando por tu ciudad. A disfrutar de la nube fuerte que calara a la meta, que vive en tu casa, la vida, y recuérdate. Las miles en el pelo, y dos a su etana, hay dos de caminar, y dos de caminar, de la nube fuerte que caía. La nube fuerte que caía. La nube fuerte que caía de la piel, que llevaba de una manzana, del frente a la nube a menudo, y en el hielo, de la nube fuerte que caía. La nube tanera, recogía la vista, de la vista de mi chido, Y en el punto de la lancada, de muerte a la alameda En el punto de la la lancada, de muerte a la alameda En la naturaleza, de muerte a la alameda En la naturaleza, de muerte a la alameda ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!